El ex secuestrado por el grupo terrorista de las FARC, Luis Aladio Pérez fue designado como nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Pérez aseguró en NTN24 que asume el reto con la prioridad de normalizar las relaciones comerciales entre ambas naciones. Tras haber sido designado por la administración de Juan Manuel Santos como nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Luis Aladio Pérez habló en NTN24 de sus prioridades en el cargo. Es un reto muy grande, pero también es una inmensa oportunidad que me ha brindado el presidente Santos y nuestra canciller de realizar una tarea que ellos mismos han venido trabajando en la hoja de ruta que conjuntamente con los homólogos de Venezuela han propuesto para reedificar las relaciones entre los dos países. Pérez, quien ha desempeñado cargos en Colombia como senador, concejal y representante a la Cámara, indicó que mejorar los vínculos comerciales entre ambos países es otro gran reto por afrontar. El diplomático también hizo referencia a la forma en la que llevará sus relaciones con la oposición. Tiene que ser de absoluto respeto, de no inmiscuirse en los asientos internos de Venezuela, ser respetuoso del principio rector de las relaciones internacionales. Pérez, quien estuvo secuestrado durante ocho años por los terroristas de las FARC, hizo referencia al proceso de paz que el gobierno colombiano adelanta en Cuba con la organización ilegal. Pérez iniciará formalmente sus funciones a partir de la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!